En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de Dios Padre y de Cristo, Señor, de todas las cosas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús atravesaba a los sembrados. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Hermanos, hermanas, el Señorío de Cristo nos muestra que el origen de su autoridad le permite superar el legalismo farisaico con el que es hoy día cuestionado. ¿Cuáles son los efectos de ese legalismo, más allá del mundo judío, como para examinarnos nosotros mismos? En primer lugar, tiene que ver con una visión limitada. Es decir, quedarse como atrapados en un horizonte donde sólo la ley por la ley se justifica. Una misión rutinaria, es decir, replicar unas acciones y una tarea simplemente para mantenerse dentro de lo oficialmente normado, sin capacidad de innovar, sin apertura al Espíritu. Pidámosle al Señor que nosotros, señores a la manera de Cristo, podamos ampliar los horizontes. No se trata de abolir la ley simplemente por querer ser anárquicos y rupturistas, pero sí se trata de estar abiertos al Espíritu. Que Cristo, desde lo alto de la cruz, nos contagie de ese señorío que tanta falta hace en la Iglesia y en el mundo de hoy. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que Cristo, Señor de todas las cosas, les bendiga y les acompañe. Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias.